en la prisión y está a cargo de los alumnos del primer año de Sagrado Corazón primer año si señor la coreógrafa es una ex alumna de la promo 36 la señorita Rebeca Suárez es que usted no lo vea quien fue por supuesto estudiante de todo el colegio y fue el integrante del grupo de danzas juveniles así que sin más preámbulos los dejo con en la prisión del primer año ¡eh! no se imaginan lo que acaba de pasar es que si les digo no me lo van a creer estas cosas nunca pasan y de los guardias ¡ay! ¿qué será de ellos? ¡ay! no se imaginan ¡ay! no se imaginan ¡ay! no se imaginan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!